¡Bienvenidos y bienvenidas aquí a Planeta Deporte! Soy Jordi Gil y vamos a hablar, por fin y hacía tiempo que quería hacerlo, de la selección española de fútbol. ¡Qué horror! Honestamente, ¡qué horror el partido que al menos pude ver yo! No sé los demás el partido que vieron, que pude ver yo, amistoso, cierto, de la selección española anti-Italia ayer. Llevo mucho tiempo, años, años, diciendo que España necesita un cambio de técnico, un cambio de ciclo. Y, evidentemente, pues la selección no me ha hecho caso. Tampoco tiene por qué, lógicamente. Pero el proyecto del Bosque, yo diría que desde la Eurocopa, que desde la última Eurocopa 2012, que España ganó, de una manera, bueno, justita, ¿eh? Justita, es decir, que hasta la final no hizo un partido, bueno, no hizo un partido que dijeras, ostras, esta selección es dominadora. Aquel 4-0 sobre Italia, ¿os acordáis? Bueno, pues desde aquel partido, España necesitaba un cambio de dirección, un cambio de concepto, un punto de inflexión, que no se dio. Lo más fácil era continuar con del Bosque, así se hizo. Así vimos lo que ocurrió, pues, en todas las citas que hemos podido presenciar en la selección, en la que, de aquella cita europea, que ganó, pero que para mí no estuvo bien España, pues ha ido bajando y bajando y bajando. Lo del Mundial de Brasil no fue un accidente, fue consecuencia de un trabajo mal hecho por parte de los técnicos y de los responsables de la selección. Y los partidos que hemos visto de la selección desde entonces, pues han sido los que han sido, flojitos. Y ayer, que ya nos vamos acercando a la cita de la Eurocopa, pues ayer vimos lo que vimos. Una selección a la cual, pues es cierto, con pruebas, con jugadores nuevos, una selección rota, una selección que para nada recuerda aquella selección mágica de Luis Aragonés, que fue la esencia del mejor fútbol que nunca se ha visto con la roja. Nunca, yo nunca había visto mejor fútbol que aquella selección con Luis Aragonés. Y no porque fuera, pues, el fútbol total, quizás hemos visto en determinadas fases de esta selección, sino, básicamente, porque aquella selección era real, era natural. Era lo que estábamos viendo, era lo que había. Aquellos jugadores jugaban como querían hacerlo y como les salía de manera natural. Actualmente vemos un fútbol empaquetado, un fútbol plastificado, que intenta recordar otro fútbol que no consigue hacer. Pero bueno, todavía está tiempo, Vicente del Bosque, de realmente cambiar este concepto y buscar unas nuevas sensaciones en esta selección. Entiendo que Xavi ya no está y que no va a estar. Entiendo que hay jugadores que ya han dejado su mejor momento y que la selección tiene que encontrar otros líderes. Tengo mis dudas, tengo mis dudas de los líderes que está, no sé si encontrando o todavía buscando Vicente del Bosque. Lo que sí tengo claro es que si Vicente del Bosque todavía sigue en busca del 9, el problema de la selección persiste y perdura. No es un tema de 9 el problema de la selección. El 9 que juegue lo hará más o menos bien. Incluso se pueden rotar, si es que es igual. Dependiendo de la defensa rival, del modelo de juego, de la estructura, se puede cambiar. Puedes poner a Duniz, a Costa, si es que poco importa. Incluso a Torres, si es que no es... El 9 no es el jugador que va a crear el estilo de la selección. El 9 simplemente va a ser el que tiene que definir, sea cual sea, el estilo de la selección. Desde aquí es fácil, y lo admito. Desde aquí, desde la barrera, los toros se hacen pequeños. Esto lo hemos comentado muchas veces. Pero en este caso ya son muchos años en los que no vemos a una España dominante, en los que no es una España que pueda, bueno, de alguna manera mostrar un camino claro hacia semifinales y finales. Yo a la España actual no le veo rivales pequeños. Pues creo que cualquier rival va a ser complicado. Que esto se dice siempre, pero bueno, si eres una selección que tiene las cosas claras, que tienes tu estilo propio, que sabes lo que quieres y que tienes la confianza necesaria para presentarte ante cualquier rival y demostrarle que tú eres la selección fuerte, pues en este escenario lo veo un poquito más sencillo. Recordemos que España ganó el penúltimo mundial en Sudáfrica, que lo ganó como lo ganó, lo ganó como lo ganó, pues con más pena que gloria, que fue superando etapas, pues bueno, sin demostrar una clara superioridad, que pasó la primera fase sufriendo, que en las eliminatorias tampoco lo tuvo fácil y que en la final, si no es por un enorme Iker Casillas en aquella acción con Arjen Robben, España no hubiera ganado aquella final y España seguiría sin tener el mundial, seguiría soñando con levantar el mundial y con tener la estrellita en el pecho. Bueno, sobre el escudo. La cita de esta Eurocopa en la que España llega como campeona, como actual y vigente campeona, yo diría que tiene que representar ese cambio de inflexión que hasta la fecha no hemos visto. Sabemos que no continuará del bosque o que no continuará mucho tiempo más, él lo ha dicho, aunque últimamente pensaba que se podría quedar hasta las nuevas elecciones de acción, ya veremos, pero mucho tiempo más no va a continuar. Pero sí que él debe liderar ese cambio. Vicente del Bosque debería facilitar el terreno a los que van a venir después de él, el técnico y el cuerpo técnico en general. Esta Eurocopa es para que realmente se produzca un cambio de concepto en el Juego de España, que los jugadores que van a llegar, los nuevos y que quizás algunos de ellos no comparten ese aburridísimo tiki-taka que hemos visto durante años, que en los últimos años no servía para nada. Pues ese cambio de juego que tiene que aparecer sí o sí en esta próxima Eurocopa, pues Vicente del Bosque debería propiciarlo. Como hizo en su día Luis Aragonés, como hizo en su día gran Luis Aragonés con la selección que pasó de ser la furia a la roja. Aquel tiki-taka útil, aquel tiki-taka que servía para ganar partidos y no para dormirnos a todos. Pues aquel juego de la selección es el que a mí me gustaría que se recuperase. No aquel juego concretamente, sino aquel espíritu de cambio que propuso Luis Aragonés. Nada más, amigos y amigas. Tendremos mucho tiempo en adelante para hablar de la selección en esta Eurocopa fantástica y la vamos a disfrutar intensamente, ya lo sabéis. Así que de momento lo dejamos aquí. Un placer inmenso, como siempre y como no puede ser de otra manera. Ya sabéis que podéis seguirnos en planetadeporte.es y en nuestros canales oficiales de la radio, iVox.com y YouTube. Nada más, hasta luego.